Javier López y los Reyes Vallenatos En verdad les digo que volveremos, sí, volveremos porque los extrañamos porque un fin de semana sin ustedes no es y jamás será lo mismo lo que tengo en esta vida se los debo a ustedes querido y apreciable público todo el sentimiento lo he guardado para ti para el día que volvamos a vernos, donde nos encontremos, donde el destino nos vuelva a juntar te cantaré a grito abierto y lloraré de la emoción de volver a vernos y sabes, te prometo que cuando volvamos lloraré contigo una nueva historia que no has vivido jamás con todo el corazón voy a cantarte y gritarte fuerte, muy fuerte, que contigo tengo todo anhelo tanto esas noches cuando yo cantando para ti y tú con tus amigos ahogando tus penas amaneciendo, llorando, recuerdo aquella vez que me pediste una canción para tu novia y la cantamos juntos y hoy es tu esposa a veces también en las alegrías yo he estado presente para alegrar y festejar contigo por tantas bendiciones en verdad te digo que deseo tanto volver a verte, querido y respetable público te lo dice Javier López y los Reyes y les prometo que volveremos muy pronto ¡Arriba gente de afuera! ¡Levanta la mano la gente de afuera! ¡Arriba gente de afuera! ¡Arriba gente de afuera! ¡Dice sí!